Una pregunta milenaria es, ¿y el origen del mal? ¿Cuál es el origen del mal? Déjenme decirles lo que yo pienso, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, seguramente quizás usted también, especialmente ver los grandes personajes de la historia. En estos días pasados hicieron una película que no es totalmente histórica, ni mucho menos sobre Napoleón, que empecé a verla, no la terminé de ver porque realmente no me hizo mucho bien, pero me hizo recordar un poco de Napoleón y de todos los grandes hombres que han pisado este planeta y qué es lo que precedía, qué es lo que llegó a preceder la caída de estas personas. El libro de Proverbios dice que la soberbia precede a la ruina. Para mí el origen del mal justamente es eso, la soberbia del ser humano. En todos estos hombres tan importantes o mujeres importantes de la historia que han caído, usted va a ver que se cumple esta declaración del sabio. La soberbia precede a la ruina. Cuidémonos de esa señora que se llama soberbia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!